Música Buenos días chicas Motopashions Hoy en Motopashions en Sevilla contamos con la presencia de una entrenadora personal se llama Jania Fernandez Hola, muy buena está aquí hoy con nosotros para hablarnos un poquito de lo que es el tema de entrenamiento personal así que cuéntanos un poquito Música Bueno, en principio no voy a decir nada nuevo, ¿no? Porque todo el mundo sabe que hay que beber dos litros de agua al día y hay que hacer ejercicio diariamente, unos 30 minutos aproximadamente. Pero sí que os invito aquí, chicas Motufasion, a que cambien vuestro estilo de vida e intentéis buscar alternativas saludables. Hay muchas maneras de mejorar nuestra alimentación, suprimiendo el azúcar, que es veneno, por stevia, intentar consumir menos sal en las comidas, lo que favorecen a la retención de líquidos, ¿no? Y bueno, sobre todo cuidarnos, amarnos, para después poder poner estos fabulosos vestidos que esta chica nos trae a Motufasion, Sevilla y nos ha traído el blancure aquí a esta ciudad. Muchas gracias, Anira. Y como último consejo para las chicas que empiezan ahora a hacer deporte. Que lo hagan siempre de manera progresiva, que empiecen por tres días a la semana. Y algo que no todo el mundo sabe y que es muy importante para mantener el metabolismo activo es comer cada tres horas. No puede pasar tu organismo sin comer más de tres horas porque es bastante negativo. Muy buen consejo y ahora os vamos a hacer lo que es un pequeño desfile de trajes bandage. Va dedicado hoy a los outfits a los trajes bandage y espero que os guste. Vamos a hacer lo que es un pequeño desfile de trajes bandage. ¡Suscríbete al canal!